Ugly suero regalado por estos amigos de Xbox Chiquitines, yo soy el Jor y estas son las noticias del día. ¡Comenzamos! Destrozan las redes sociales y portales web como Rotten Tomatoes a la serie precuela de The Witcher Blood Origin. Los fanáticos no están contentos con lo que le están haciendo la franquicia. En entrevista para la famosa revista New Yorker, Neil Druckmann, el mando más de Naughty Dog, aseguró que su siguiente juego será algo muy al estilo de una serie de televisión, pero ¿será quizá The Last of Us Parte 3? LG se retiró hace poco de la fabricación de smartphones, sin embargo, acaban de presentar un lente periscopio para celulares con potencia similar a la de un telefoto. ¿Lo veremos en CES 2023? ¿Qué tanto sabes sobre la serie Willow? ¿Viste la película que se estrenó en los años 80? No te preocupes, en Tetralatante ponemos al tanto de esta serie de Disney+. Una nueva marca de relojes mecánicos está poniendo a otros a temblar. Se trata de Siga Design que pertenece a Xiaomi y que está sorprendiendo por sus increíbles diseños. Revela la duración del primer capítulo de la serie de TV The Last of Us y será de 1 hora con 25 minutotes. Una vez más, gracias a nuestros amigos de Xbox México por este regalito. Bueno, chiquitines, yo soy El Yor y esto es Geekzilla.tech. Nos estamos viendo mañana.